Carmen Salinas se integra al SAC, gremio de actores de cine. Este sindicato que cuenta con 120 mil miembros en todo el mundo, le da oportunidad de votar para las nominadas al Oscar, además que lo tiene muy merecido. Recordemos que ella va varias veces que trabaja para productoras extranjeras, trabajó al lado de Delson Washington en Hombre en Llamas, y también la semana pasada, que fue cuando se inscribió al sindicato, estaba trabajando para una película extranjera, pero todavía no puede adelantarnos nada. Comentó también que costó 3 mil 500 dólares la inscripción y está muy feliz, se lo merece. Miren, hay una sorpresa muy grande, por confiancibilidad, no la puedo decir, pero se van a llevar una sorpresa muy grata. Pero los productores con los que estuve trabajando ahora en Estados Unidos, aparte el sindicato de actores de allá de Estados Unidos me invitaron para que fuera socia de ahí, de ese sindicato, que es muy difícil entrar, muy difícil, y me mandaron por carta. Sí, ábreme. La presumimos, miren. Ahí está, ni la he despegado. Tengo mi credencial como actriz de allá del sindicato de actores de Hollywood, de Estados Unidos. ¿Y eres la única de las instituciones? No, yo creo que deben detener a todos los que han trabajado allá. Me dio mucho, yo no lo podía creer, de que me invitaran para estar en el sindicato de actores de Estados Unidos. Yo no lo quería creer. Y pagué mi inscripción, tres mil quinientos dólares, para poder estar. Y hasta le decía, Gustavo, oye, no me han mandado, no me hayan transado, y que me va llegando. Y a mí me daba mucha risa. Dice, no, tía, como que ese es un sindicato serio. Y además te presentaron los productores con los que estuviste trabajando. ¿Qué beneficios tienes con este...? Todo. Como que me repite aquí en México, lamentablemente... Todo, todo. Allá te dan hospital, medicinas, todo, todo. ¿Ya puede trabajar sin tener tantos...? Incluso puedo votar por el Oscar. Por el Oscar. Me van a mandar las películas. Todos me dijeron los beneficios que hay. Me van a mandar las películas que estén nominadas al Oscar para que yo las vea. La viejilla ahí viendo las películas. Ella celebró su santo al lado de muchos amigos que la quieren y también al lado de los compañeros de la prensa. Se molestó cuando le preguntaron acerca del despido de Carlos Eduardo Rico. ¿Y quién es Cafia? Yo no tengo nada que hablar de él. Yo hace mucho que no lo veo. Y hay dos gentes que desafortunadamente nunca quisieron tener un respeto por mí. Y yo tampoco tengo por qué tenerlo por ellos. No, no, no tengo que hablar. Vine a hablar de otra cosa. No hablar de ese señor que me mencionó. Yo no sé ni quién es. Yo no sé ni quién es. Y al que le debes de reclamar, por si es tu amigo, es al productor. Y el productor puede meter y correr a quien le dé su gana. ¿Sí o no? I'm sorry. Reportando para El Capitalino, Cristi Escobar.